Tu cabellera rubia Que hablaba de tu mal fatal El otoño con su trágico murmullo de ocaras que te envolvió Y castigó el dolor Después todo fue en vano, tus ojos se cerraron Que se apagó tu voz Llueve la noche más oscura, frío Dolor y soledad El campanario marca la danza de la zona Un vendedor de diarios se va con su fregón ¡Qué triste está la calle! ¡Qué triste está mi cuarto! Que es solo sobre el piano el retrato del amor El pañuelito blanco que esconde en sus encajes tu pálido final Y aquella crucecita regalo de mi madre que guardo para vos No ves que hasta llora el viejo patio al oír el canto amargo de mi voz Y la desolación Y la desolación Porque las madres selvas sin florecer te esperan como te, pero yo llueve La noche más oscura, frío La noche más oscura, frío Dolor y soledad El campanario marca la danza de la zona Un vendedor de diarios se va con su fregón ¡Qué triste está la calle! ¡Qué triste está mi cuarto! Que es solo sobre el piano el retrato de los dos ¡Qué triste está mi cuarto! Gracias.